...historia del mundo y para nosotros es importante el Cerro del Obispado como un sitio de la defensa de la soberanía nacional. A lo largo de los años, el Palacio del Obispado se caracterizó por sus múltiples funciones y ocupantes. En él, habitaron desde indígenas hasta presos que cumplieron su condena. A dos kilómetros del Obispado se encuentra la Plaza Hidalgo, el lugar donde terminó la historia de un famoso maleante regiomontano. Ahorita estamos en la Plaza de Hidalgo. En esta plaza, frente a toda la población o la población que se dio cita, fue fusilado Agapito Treviño. La figura de Agapito Treviño estaba en la mente popular. Mucha gente sí piensa que es solamente leyenda, un invento. De 1850 a 1851, Agapito Treviño sembró el terror entre los habitantes de la ciudad. Y fueron sus propias víctimas quienes le dieron un seudónimo inspirado en su famoso caballo. Los documentos ya lo mencionan así, desde la primera detención. Agapito Treviño, alias Caballo Blanco o Caballo Blanco. Se supone que él iba en su caballo blanco, ponía todo en bolsas y lo ponía dentro de su cueva, que está fuera de la ciudad de Monterrey, un poquito fuera, en el Cerro de la Silla. Sale a la luz pública ya como bandolero. Y como tal, las leyes empiezan a perseguirlo. Aunque el criminal nunca usó la violencia con sus víctimas, se destacó por someterlas a un curioso y divertido ritual. No mató, esto es muy importante. Era, en cierta forma, bondadoso, era un poco burlón. Después de que asaltaba, a muchos empezaba a tocar la armónica y a obligarlos a bailar, nunca mediante la fuerza. De acuerdo con un corrido de la época, dice, y yo sé el ingrato, hermanos, que a débiles y forzudos los hizo bailar, desnudos, la porca, chotis y ananes. El humor que Agapito impuso en sus delitos, pronto le ganó el afecto de los habitantes de la ciudad. Él ni se cubrió la cara, por eso se tiene la afiliación. Él no se cubrió la cara y luego, después de los robos, se iba y hacía fiestas. Él sabía tocar la armónica y entonces, después de, imagínense, después de un día de buenos botines o de botines en los robos, bueno, ya organizaban un baile y él se ponía a tocar la armónica y empezaba, bueno, a que la gente bailara, él mismo bailaba. La suerte de Treviño pareció terminar por primera vez en 1851, cuando fue apresado y condenado a 10 años de trabajo en obras públicas. Como buen ladrón, una especie de rafle, sí, empieza a escapar una y otra vez y otra vez. Son tres fugas. Hay una cuando viene de Saltillo y se fuga alrededor de la Cuesta de los Muertos. Lo capturan después aquí, en Guadalupe, y ese se le hace el primer juicio. Preso, se fuga. Este documento es una carta, una circular del gobernador Pedro de Ampudia, donde afirma que varios presos se fugaron de la cárcel. Y entre ellos está Agapito Treviño, caballo blanco. Lo capturan de nuevo en la casa de la Masia y lo llevan de nuevo a la cárcel. Y está en lo que fue el Palacio Municipal. Es más, se le ayudó a construirlo. En el Palacio Municipal, Agapito no solo conoció el confinamiento, sino también la oportunidad de dejar otro tipo de marca en la historia de la ciudad. Como preso, ¿qué eran? A los presos los ponen a hacer trabajos, lo que ahorita se denominara, o no, se le llamaría trabajo comunitario. Estamos en el antiguo Palacio Municipal de Monterrey. Precisamente en el Balcón Oriente, donde está documentada la participación de Agapito Treviño en la instalación y fabricación de esta pieza. Pero su estaría en el Palacio no duraría mucho. Acostumbrado a las fugas, el criminal volvió a repetir la historia. Y ahí se fuga. La última vez se va a Texas. Lo vuelven a capturar. Aunque Agapito Treviño había sido apresado tres veces, y tres veces había logrado escapar, su suerte, que parecía ser eterna, finalmente cambió. El hecho de que se le haga un juicio militar en 1854, en el que intervienen figuras muy importantes de Ignacio Zaragoza y otras cinco militares, los cinco, lo condenan a muerte. La historia de Treviño había llegado a su fin. Sin embargo, al criminal le faltaba dar un último acto. Se dirigió a su muerte con la misma gracia con que había vivido su vida delictiva. Cuando Agapito Treviño estaba a punto de ser fusilado, él también empezó a cantar, como que adiós, adiós Monterrey, adiós amigos, perdónenme si les hice daño, etcétera, etcétera. Son algunas coplas que dicen la tradición oral que Agapito Treviño cantó antes de morir. Así murió en la Plaza Hidalgo, Agapito Treviño, el criminal recordado por sus ojos negros, su nariz abultada y su insuperable sentido del humor para cometer crímenes. La Plaza Hidalgo ha sido un testigo, un mudo testigo de la existencia de Agapito Treviño, de la existencia y de la muerte de Agapito Treviño. Al regreso en Historias Secretas conoceremos la trágica y romántica historia de una de las grandes figuras mexicanas. Además iremos a la cervecería y descubriremos por qué un ejército revolucionario no pudo conquistar esta ciudad. Nos encontramos frente al monumento Ignacio Zaragoza, héroe militar mexicano del siglo XIX. Lo que pocos saben es que en la ciudad de Monterrey, Zaragoza vivió una historia de amor llena de desencuentros, a tal punto que se casó sin estar presente en su boda. La historia secreta de Ignacio Zaragoza y su gran amor a Monterrey no es muy conocido. Pocos sabemos que Zaragoza, aunque no nació aquí en Monterrey, vivió aquí en Monterrey. Aquí conoce al amor de su vida, a una nuevo leonesa, doña Rafaela Padilla, siete años menor que él, una mujer muy guapa. Ignacio Zaragoza fue un prestigioso coronel, con un gran desempeño en varias de las más importantes campañas militares mexicanas. Zaragoza, como buen coronel que era, bueno, se instala, igual que su papá, dentro de la milicia. Para los 27 años él tiene el grado de coronel. Dos de sus compañeros vienen a Monterrey después de una campaña. No tienen donde hospedarse. Ellos no se quieren hospedar en ningún hotel y entonces buscan hospedaje. Finalmente, la búsqueda de los amigos de Zaragoza los llevó a hospedarse en la casa de los Padilla, la familia de Rafaela. Le piden permiso a su mamá, doña Justa de la Garza, y ella los concede. Y ellos se instalan. Cuando pasa Zaragoza una noche, queda prendado de un retrato. Inclusive, en las crónicas, sus biógrafos van a decir que la firma. Es un ángel. No pude dormir en toda la noche porque tenía la imagen de ella. Tengo que saber quién es. Encantado por la belleza de Rafaela, Ignacio Zaragoza decidió pasar rápidamente a la acción. Empieza a frecuentar los barrios y la casa de la familia Padilla. Entonces, los padres de doña Rafaela, particularmente la mamá, ven en Zaragoza un buen partido. Zaragoza idea un plan para acercarse a Rafaela. No se le ocurre hacer una tertulia. Invita a todos. Obviamente, las señoritas Padilla son de las primeras en invitarse. Llega la señorita Padilla. Zaragoza está como maestro de ceremonias y está por ahí atendiendo a los invitados. Llegan ellas. Se olvida de los invitados. De hecho, se dice que ahí mismo en el baile se le declara Zaragoza, Ignacio Zaragoza, Rafaela. Obviamente ella no le contesta inmediatamente. Una señorita tiene que pensarlo. Vaya, no lo pensó mucho. Dos o tres días después le comenta que sí accede. Con la misma rapidez, la pareja establece fecha de casamiento. Zaragoza, como buen militar, elige enero para casarse. Y entonces están preparando toda la boda. Sin embargo, días antes de la boda, a Zaragoza se le requiere para aplacar dos rebeliones. Estaba todo preparado, pero en esos momentos no puede acudir a Monterrey porque la patria lo había llamado a estar presente en otro lugar. Y comisiona a su hermano para que en su nombre vaya y contraiga nupcias.